Esta vez Daniel Sanpero Espina se traslada y va a visitar a un familiar en el manicomio de los políticos. Pero, ¿qué se imaginan ustedes que pueden encontrar allí? Un poco de casos especiales de políticos que están como unas cabras. Y hay uno en especial, un caso. Pero para descubrir este caso, para saber de quién se trata, vean hasta el final este video. Por supuesto, suscríbanse y compartan. El paciente estaba recluido en un cuarto especial forrado de colchones. Y eso, pregunté a un doctor que parecía buena persona, al lado del cual me ubiqué. Es para que no se lastime. Nos da miedo que se haga daño, que se dé un autogolpe, por ejemplo. Me llamó la atención que hubiera tantos médicos observándolo a través de unos ventanales grandes que vistos desde dentro reproducían espejos para que el paciente no se incomodara. Pero desde fuera ofrecían una vista de acuario. Los doctores tomaban nota. Era evidente que el pobre enfermo les consumía una atención fuera de lo común. ¿Y a él qué le sucede? Pregunté de nuevo. Es un caso de estudio, un desafío para todos. Nunca habíamos recibido a nadie con tantos síntomas, me dijo. Pero, ¿qué le pasó? Insistí. Es el poder, respondió. Los vuelve locos, los enajena. Aunque este es un caso aparte. Además, puede estar mezclándolo con otros estimulantes. Café, por ejemplo. Café de leche, anoté yo por decir algo. En ese momento, el doctor me miró. Encantado, me dijo mientras estiraba la mano. Soy el doctor Castro. El señor es un visitante, doctor, le dije. Tras los cristales, el paciente estaba ensimismado. Vestía de blanco, como todos los internos, pero en su caso con un traje de lino. Y parecía más un turista proveniente de Panamá que el enfermo más importante de este manicomio de políticos. Rara la pinta, ¿no? Anoté. Nos llegó vestido de esa forma, respondió el doctor. Me contó entonces que lo tenían bajo estudio porque atravesaba una fase paranoide. ¿Pero es peligroso, doctor? Indagué, ¿nos podría hacer algo? Hasta ahora no ha hecho nada, dijo. Y lo digo en serio, no ha hecho nada. No produce, no ejecuta nada. Solo arenga o se ensimisma. Quizás todo eso sea producto de un trauma de infancia. De golpe no lo criaron, respondí yo. Le dije yo, de golpe. Con él nunca se sabe, me dijo con evidente preocupación. El manicomio para políticos es un lugar casi secreto. Terminé conociéndolo por dentro por un pariente al que tuve que visitar, un tío. Pero si no lo ven mis ojos, juraría que no existe. El doctor al que por alguna razón caí en gracia me invitó a caminar por los pasillos. Quede deslumbrado. Nadie podría decir que la arquitectura es semejante a la de una cárcel al revés. Son espacios luminosos, blancos, cómodos, en cuyos cuartos atienden a enfermos de poder, a políticos que necesitan sanar, casi todos con los mismos patrones psicóticos. Inicialmente el patrón era la megalomanía. Después el patrón fue Álvaro Uribe. Ahora puede ser cualquier cosa. ¿Ese cuarto de allá, doctor, podríamos verlo? Le pregunté. Me dijo que no. Que era el famoso cuarto de electrochoques Francisco Santos reservado para tratamientos extremos. Supuse que aquellos casos se trataban a lo sumo con camisas de fuerza. Pero me dijo que no, que únicamente tienen una sola camisa de fuerza y que debe estar disponible para él. Dijo así, él. No se atrevió a pronunciar su nombre. Se refería, era evidente, al famoso caso de un líder con delirios de emperador. Tenía el complejo de Napoleón, recordó el doctor, todavía sin nombrarlo. Cosa que sucede con las personas bajitas. Amenazaba con que si el pueblo dejaba de quererlo, se amarraba una piola y se tiraba al Magdalena. Un cuadro clásico de manipulación, me dijo. El doctor no sabía que yo soy periodista y aproveché esa ventaja para averiguar sobre otros pacientes. Hace poco tuve un caso de piromanía. Una mujer que quemaba a sus rivales. Un peligro, me dijo. ¿Los quemaba de verdad? Le pregunté de verdad. En un rapto de locura, además, se enajenó y se creía un brócoli. ¿Pero un brócoli orgánico? Entonces lo interrumpí, al menos orgánico. Recuerdo otro caso, continuó el doctor, casi animado, de alguien que se creía presidente cuando lo nombraron presidente. Un caso complejo porque además resultaba difícil no reírse y uno es ante todo un profesional. Desarrolló un complejo de dicpo complicado. Trataba de ser idéntico a su papá político. Se ponía sombreros volteados y todo. Poco a poco se fue infantilizando. Un día tocaba guitarra. Otro día se creía presentador de televisión y se hacía autoentrevistas en inglés. Habíamos dado toda la ronda por el pasillo circular y nos acercábamos de nuevo a la habitación del paciente en estudio. Pero este caso es inédito. Nunca antes habíamos tenido uno parecido, me dijo el médico. Nos pusimos de pie frente al ventanal para observarlo. El pobre paciente se quedaba pensativo. Ido. De golpe tomaba el teléfono celular y escribía de forma frenética. Ha salido de sí mismo. No, este no es tan bajito como Napoleón, anoté yo por decir algo. Bajito solo de punto, me dijo, pero igualmente se cree emperador. Me contó entonces que una patrulla lo había traído desde Armenia, donde había manifestado una crisis psicopática mientras daba un discurso. Lamentaba que no mataran a los periodistas que él no consideraba independientes. Decía que lo iban a tumbar. Hacía alusiones a Salvador Allende, a Avermas, a Rocinante. Por poco delira, me explicó el doctor. Y no saben lo que tiene, doctor. Bueno, hay rasgos de mitomanía, de narcisismo, de paranoia. Hay delirios de persecución. Lo invaden pensamientos obsesivos con el cosmos, con el infinito. Es un caso muy extraño. Bueno, pensé entonces en el primer vuelo de turismo espacial lanzado por Elon Musk esta semana. Y en una coincidencia asombrosa, el doctor añadió. Esta mañana, por ejemplo, musitaba insultos contra Elon Musk. Llamamos a unos colegas venezolanos porque allá también tuvieron un caso parecido. Pensé que su locura podía ser contagiosa, que la sociedad entera perdería la razón por culpa suya. Y entonces me invadió una ola de angustia y sentí la necesidad de salir de ese lugar. De todos modos, no me quedaban fuerzas para visitar a mi tío, a quien aquella mañana iban a someter a un tratamiento cubano. Me despedí del doctor con el pretexto de que se hacía tarde. En la calle, recordé la frase de Habermas, según la cual la locura es un escape. Aunque pudo haberla dicho Rocinante o Elon Musk. Y entonces sentí alivio de que no me hubieran dejado allá adentro. Esa pues es mi columna.